¿Qué tal amigos valedores y carnalitos? Bienvenidos a la cocina del juego, les habla DerGamerChef y esto es Silence Channel 2 Demo. Está ahorita en Steam, el famosísimo Steam Next Fest en el que promocionan demos de juegos que están en desarrollo, aún en desarrollo. Y este es uno de esos demos, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va. Primero que nada este intro me recuerda muchísimo al The Beast Inside que jugamos hace un tiempo. Un pasillo. Algunos sonidos y cosas de fondo. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pedo. No pinto sueños o pesadillas, pinto mi propia realidad. Un juego por Saman Kasemi. Ok. ¿Sale en Hill 4? Verga. Ok, ya estoy aquí. Ay cabrón, está muy oscuro. A ver, vamos a ver hasta dónde puedo avanzar para atrás. Oh, bastante. Hasta aquí. ¿Hay algo por aquí? ¿Puedo abrir algo acá? ¿No? Ay cabrón. A ver, puedo agacharme, no puedo saltar y no puedo correr. Eso es bueno. Quiero creer que eso significa que no voy a pelear con nada. El control está un poquito raro. Muevo para un lado. Y tarda. Poquito en llegar la vista hasta donde tengo apuntado mi puntero. Número 1989. ¿Será un año o nada más? El número de la habitación. 1989. ¿Una clave quizás? Esta puerta está cerrada. Este elevador está fuera de orden. Pero está fuera de orden. Claro, es hora de subir escaleras. Subamos escaleras. Ay, esos audios. De fondo están... Están medio sacreblú, eh. Ok. No hay nada aquí. Esto sigue fuera de orden. Me pregunto si ya hablaron al técnico. El técnico elevadorólogo. Elevadorólogo. Ey. Ah, cabrón. Aquí no hay puerta. Acá. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Puedo hacer zoom ahí? ¿No? Hay una figura ahí. O creo que más bien la textura es... Es como un espejo. Aquí hay como una línea imaginaria a la mitad. Y lo de este lado se refleja de este lado. Misma textura. Vámonos. Vámonos. No sé quién soy. No sé dónde estoy. Misma textura. No sé qué se supone que estoy haciendo. Entro. Cinco niños. Cinco niños. Y eso. Por. E. Nesbit. Un gordo de 1700 libras. Cayó sobre el hielo. Creo que dice ahí. No entiendo bien. Dice. Me permites. ¿Por qué no te quitas? Clyde. Betty. Cole. El circo. Miércoles junio 28 en Columbus Park. Oye, está chido ese póster. Seguimos. Creo que seguimos. Indefinidamente. Por un segundo. Creí ver algo allá. Ok. Aquí. Al fondo. La línea. Tu. Voltea a la derecha. No sé si es una. Sí, sí, sí. Parece una línea roja pintada en el piso. Supongo que hay que seguirla. Es probable que ya hayamos llegado. Al final del camino. Aquí ya no hay escaleras. Pero esta sí. ¡Hola, virga! ¡Ay, güey! Algo se sumó ahí, eh. Pero no tengo linterna. ¿Y para qué lado no puedo seguir? No puedo ver. Bueno, pues. Vamos para acá. Chinga tu madre. ¡Ay, güey! A ver, sigamos la línea. Ahora, no sé si la línea. Marca el camino que tengo que seguir. Exacto. ¿Y si me quito de la línea y me caigo y me muero? ¿Qué? No te oigo, amigo. Bueno. Pero quedamos que no puedo correr. Aunque puedo agacharme. Puedo avanzar agachado. Porque soy sigiloso. Y así nadie me va a oír. Aunque cante unas rancheras. ¡Ah! Oh, una pesadilla. Ok, soy una chica. ¡Oh, lo borgo! ¡Ay! Alguien se asomó por la puerta. Hay alguien en la casa. Tengo que hablar a la policía. Muy bien, amiga. Muy bien. A ver. ¿Dónde está el... cuernófono? Ok, aquí no hay nada. Un momento. No, nomás esos dos se pueden abrir. Aquí no hay teléfono. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No veo ni merga. Y eso no es un teléfono. Eso es un libro. De... No sé qué del no sé qué dice ahí. ¿El búho ciego? Sí, el búho ciego dice ahí. ¿Dónde está mi cuernófono de cabecera? Puta madre. ¿Por qué me encanta vivir en la oscuridad? Este clóset me parece familiar. Bueno, ya, con eso de que todo el mundo utiliza los assets de Unreal Engine para todos sus juegos, pues ya. Es probable... Ay, cabrón, no sé qué vi. Oh, mi corazón está latiendo como imbécil. Dice, está muy oscuro. Parece que se fue la luz. Necesito encontrar un encendedor. ¿Dónde chingados hay un encendedor? ¿Dónde chingados hay un encendedor? Oh, sí puedo correr un poquito. ¿Qué es eso? Un encendedor. Mucho mejor. Pero ahora... Tengo gasolina del encendedor. ¿Dónde estará el teléfono? Me encanta que tengo las uñas perfectamente pintadas. Hay que mantener el glamour. ¿Dónde chingados estará el teléfono? Bueno, no necesito entrar a esta habitación en este momento. O sea que después sí. ¿Qué es esto? Unos posties. ¿Sabes qué siento? Tampoco necesito entrar a esta habitación en este momento. Creo reconocer estos assets, estos colores del juego este de Nava de Nine Child Street. Sí, a huevo. Hola. Hola, persona en el marco de la puerta. En el umbral. ¿Será hombre? ¿Será mujer? Oh, Jesucristo vencedor. Ahí sigue. Ahí quédate. Ahí quédate. Sí, en ese juego en el que... Ah, ándale. Oh, un fusible. Fusible es claro. Hay que ir a... Esto está interesante. No, necesito entrar a esta habitación en este momento. La principal seña de todo juego de terror. Un fusible. A ver, pues, vamos a ver quién eres. Ahí está, a huevo. Uh, sí, creo que es la misma casa de Nava. Digo, del Nine Child Street a huevo. Entrabas por... Si mal no recuerdo, aquí está la cocina y hay una entrada por ahí. Esta es la entrada hacia... ¿Por qué está cerrada la llave principal? Muy bien. Olvídate de eso, amiga. Busca el teléfono. Preocúpate por llamar a la policía. Bueno, pues vamos por acá. O vamos para acá. Puedo correr ligeramente, pero no quiero... Gastarlo. No quiero gastarlo aún. Ok. Oh, sí. Ahí está la tele. A huevo. Ahí está el cuarto de la tele. Esta habitación está cerrada. Aquí está el teléfono. Oh. Y se parece que el cortocircuito también afectó el teléfono. Entonces necesito... Ir al sótano. Oh, Jesucristo. Las llaves están... Digo, las puertas están cerradas. Sí, 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 sí. Ahora. Porque hay puro... Cuadro raro, ¿eh? Muy raro. No necesito entrar aquí ahora. Aquí es la cocina. Y aquí es la entrada de... Bueno, la salida al jardín. ¿Dónde? ¿Cuál será la puerta del... Del sótano? Aquí. Quizás es casa gringa. Tiene que ser esa de ahí. Basement. Ándale. Esa es la llave del sótano que hay aquí. Otro fusible, a huevo. Ok, vamos a buscar la llave del sótano. Aquí. No. Carambolas. Y carambolillas. Hay muchos cajones en esta casa. Y nada adentro. ¿Para qué tienes... Tantas áreas de almacenamiento? Si no, tienes que almacenar ahí. Ah, o sea, supuestamente puedo abrir ese cajón, pero necesito abrir esta puerta. Encontrar la llave para abrir esta puerta. Aquí es de nuevo la sala. Y aquí es la habitación que no revisé. Posteriormente. A ver. No. No veo nada. Nada. Un plato de espagueti con una cerveza. Nada por aquí. No puedo abrir esto. ¿Dónde estará la llave del sótano? ¡Oh, lo borgo! ¿Qué te parece si... Damos... Otro rolecito. Aquí no busqué. Eh... Por arriba. Y vamos de nuevo a mi habitación. Para allá no puedo pasar. Algo tiene que ver. Quizás algo no vi aquí. Ok, estamos de regreso a la habitación. Aquí no hay nada. No. Y no. ¿Puedo abrir este de aquí? No. Y no. Y efectivamente... El... Búho ciego. Bueno. Aquí ya no hay nada. Aquí tampoco. Nada. 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 ¿Dónde estará? A ver qué tengo aquí. Dice... Call the police. Háblale a la policía. El teléfono está... En la habitación en el primer... Oye, está chingón. En la habitación de la tele. En la primera... En el primer piso. Oye, está chingón. Que te explique qué hay que hacer y para dónde. El... El... El breaker... De los circuitos... Se botó. El reset está en el sótano. Encuentra la llave del sótano. En la habitación de la lavandería. Que si mal no recuerdo, estaba aquí en el segundo piso. En aquel otro juego. Aunque puede que esté equivocado. Como suelo estar... Constantemente. Ah, aquí está. Ahora sí. Muy bien. Ah, 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 ah. Ya te vi. Muy bien. Muy bien. Esta es la habitación del sótano. Vamos para abajo. No me salgas de nuevo. Aquí está la... No. Tonto. No, ni me acuerdo. ¿Qué le hago a la mamá? Ni me acuerdo para dónde es. Ni nada. Es un laberinto este pedo. Pero si esta es la cocina, es esta puerta. Vámonos. Órale. Bien. Claro. El sótano. No. Ay, Dios mío. Vamos, vamos, vamos. Oh. Quieto como... Piano. Y sopla. Necesito resetear el breaker. De la luz. ¿Dónde chingado está? Aquí no. ¿Por qué? ¿Por qué están respirando aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Luego nada. Aquí. Aquí tiene que estar. Estoy justo atrás de las escaleras. Aquí está. It's locked. Este no está locked. Hermoso. Ok. Ahora. Pues ya, ya, ya quedó. Pero es que este es del sótano y este es de las habitaciones. Necesito abrir el de las habitaciones. Ahí hay otro fusible. Bien. Ya tengo tres fusibles. Creo que tengo que encontrar una llave para... No me quiero estar escondiendo. No me quiero estar escondiendo. ¿De qué me voy a tener que esconder? Un poco de café. ¿No? Sea lo que sea de lo que me tengo que esconder. Todavía no lo he... Desactivado. O más bien activado y desencadenado. Así que todavía no me está persiguiendo. Pero no creo que tarde. Hola, señora. Hola, señora. ¿Por qué todos se están volteando para... ¿Qué miedo me va a dar? Llegar a algún lugar. ¿Por qué no puedo abrir? ¿Qué miedo me va a dar llegar a algún lugar donde haya un... Uno de esos cuadros y la persona ya esté volteada mirándome a mí? Oh, aquí está. La estaba buscando y es este. Qué menso. Vale. Ándale. Y yo ya tengo mis... Tres fusibles. Vámonos. Vámonos de aquí. Oh, oh, oh. Oh. Oye, alguien. Y ya viene para acá. The dead won't bother you. Ay, güey. A ver, ponte aquí. Quiero verte. Pero lo hicimos bajito para que no nos escuche. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Despierta? Wake up. ¿Despierta? ¿Es esto un sueño? Creo que ya se fue. Ya se fue. ¿Era un sueño? ¿A dónde fue? ¿Dónde fue? Vamos de vuelta al teléfono. Puta madre, otra vez estoy perdido. ¿Para dónde es? ¿Para la izquierda? No, para acá. Aquí. Oh, la verga. Ya vemos. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pedo? Oh, qué diablos era eso. No lo sé, hija. Tengo que encontrar la forma de salir de esta casa. Eso es una clave. Eh, ve. Miren, es una nave espacial. A ver. Puerta. Puerta. O gabinete. Bañera. Teléfono. Y puerta. Yo digo que esta es puerta principal. Dos. Tres. A ver. Examinar. Ajá. Ah, cabrón. Tres, seis, ocho, uno. Tres, seis, ocho, uno. No entiendo. Mira. Entonces le doy cubo. Si le doy click aquí, me salgo. Pero si le doy click para acá, regresa al principio. No, no, no. No tengo ni idea. Bueno. Ah. Ahí está. Estas puertas están cerradas. Ya desapareció el teléfono. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Find the code and use it on TV to solve the puzzle. Ok. Find the code. Los números van a estar en esos lugares para poder meter el código. Puerta cuadriculada. Puede ser esta, pero hay otras arriba, creo. Bañera. Teléfono. Y una puerta. Quizás es esta la puerta. Aquí está el baño. Y aquí está la bañera. Ay, cabrón. Qué puto miedo. Muy bien. No veo nada que me ayude. No veo ningún solo número por aquí. Oh, fuck. No puedo abrir estas puertas. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es... Una cámara. Panasonic. 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 Realmente dice Panasonic. Battery pack. Ok. ¿G? ¿Para usar la cámara? Oh, Jesucristo, superestrella. Oh, pero tengo que estar... Ah, 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 ah. Oh, esto es un... Va a ser un nueve. Bueno. Ahí está. Entonces, el primer número es nueve. No es cierto. El segundo número es nueve. Tres, seis, ocho, uno, tres, seis, ocho. Ok. El segundo número es nueve. Seis. Cero. Cero, dos, cuatro, seis, ocho. Ay, ya entendí. Ya entendí. Cada que le doy click a ese dígito, le aumenta ese número. Entonces, ese es uno. Si lo borro y le doy aquí, va a subir al tres. Si lo borro y le doy aquí, va a subir al seis. Nueve. Ahí está. Entonces, este es... Ah, muy bien. Vámonos de aquí. Vamos a buscar el teléfono y vamos a buscar las puertas requeridas. Ay, pero aquí está este pedo. A ver. Ahí está. Uno. Ocho. Entonces, es uno, nueve, ocho. Uno, nueve, ocho. Y... ¿Será esta la puerta? Ahí está. Este es un siete. Uno, nueve, ocho, siete. Órale. Mil. Nuevecientos. Ochenta y siete. Ahí está. La puerta está abierta. Es hora de ir a la cama, decía ahí. Oh. Oh, no. ¿Y esta por qué está abierta? Güey, estaba atrás de mí. ¿Esto de dónde salió? Hijo de puta, güey. Pedote que me sacó. Tiempo de volver a la cama. ¡Ah! ¿Y este pendejo por qué estaba arriba? Con cuidado. ¡Ah! Ahí va. ¡Corre, hijo de tu puta madre! ¿Es para acá? ¡Ah! 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 ¡Ay, güey! ¡Si corren! ¡Cinga! Ahí está, ahí está. Ahí está parado. Ahí está parado. ¿Y ahora? Está ahí un hacha. Si tengo suerte, se va para allá. ¿Ya me vio? ¡Ah! ¡Ay, güey! Vámonos. ¡Ah! ¡Ah! Ahí está el güey. Ahora voy a intentar lo mismo. Me voy a esconder aquí. Vamos a esperar. Con paciencia y salivita. Esta puerta no se abre. Está justo ahí. Ahí viene. Ahí viene de nuevo. Ok. Está allá. ¡Uh! Vámonos. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Ya llegué. Ya llegué. ¿Por qué mi cuarto está rojo? ¿Por qué mi cuarto está rojo? Vamos, 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 vamos. ¡Ah, cabrón! ¡Ah! ¡Era yo de nuevo! Yo me asomé a mi puerta para verme a mí misma. ¡No mames! Dice, cuando pierdes, este, Silence Channel 2, cuando pierdes, te pierdes en la oscuridad. ¡Ah, la verga! ¡Qué miedo! ¿Alguien llamó al 911? Dice que alguien entró a su casa. Número 12. Está cerca del área. Aquí están las coordenadas. ¿Puedes verificar? Copiado. Copiado. Iré a la ubicación y lo checaré. Lo verificaré. Lo revisaré. Dice número 1989. ¡De nuevo! Ok, pues el juego, el juego tiene buena mecánica. Está bien hecho. El payaso. Estoy en posición. Ah, y ahora yo voy a hacer que el policía y yo voy a ir a revisar. Cuando te pierdes, la oscuridad viene. Cuando te pierdes a ti mismo. Entonces, lo único que sí no me gustó es que el payaso es el mismo payaso que utiliza Emika Games en sus videojuegos. En Find Yourself y en, creo que recientemente, Father's Day aparece el mismo payaso. Y últimamente he estado saliendo en varios otros videojuegos que he visto por ahí en línea. Fuera de eso, el juego se ve bien. Muy aterrador. Bastante aterrador. Detesto la mecánica de andar huyendo, escondiéndome de monstruos. Más cuando el monstruo es súper rápido y no puedo correr. O sea, tengo que evitar que me vea. Si me ve, ya va a la madre. Pero está muy bueno. Silence Channel 2. Se los recomiendo. Fuera de ello, pues, hemos llegado al fin del video, amigos. Si les gustó lo que vieron, denle like, suscríbanse al canal, compartan, déjenme su comentario, denle click a la campanita y nos vemos. En la próxima. Si te gustó lo que viste y quieres ver cómo crece nuestra comunidad, dale me gusta y suscríbete al canal. Esto fue La Cocina del Juego con Der Gamer Chef.